¿Sí? Esto pasa por... es para que no se equivoquen, digamos. Ustedes no pueden restar más de lo que tienen. Ahora, si yo resto 50 pesos, ahí sí va a pasar. Miren, de los 220 que tenía, le resté 50, sí se puede. Ahora, cuando usted demanda el 50, acá llega 50. Perfecto. Bueno, 50 es menor o igual al precio que 170, va 220, digo. Y sí, entonces recién ejecuta el código. ¿Vieron? Y luego se devuelve el precio, obviamente. ¿Sí? Es como que le hemos agregado, en este caso al método, un poco más de código. ¿Sí? Haciendo una validación, preguntando si se cumple tal cosa. Si el precio que llegó es menor o igual al precio que yo tengo. Si es así, actualizamos. Si no, no. Devuelve el precio original. ¿Sí? ¿Vieron? Modifique el método y acá, cuando lo utilicé, ya funcionó perfectamente. ¿Sí? Así que si modifican el modelo, se modifica también el método. ¿Sí? Cuando lo han utilizado. Ahora, lo que vamos a intentar crear nosotros es otra funcionalidad de nuestra clase. Entonces, esto lo que quiero que me haga es que yo le mande, capaz, un numerito acá. Le mande, no sé, 25. 25 para mí sería un 25%, ¿sí? Es un número, el número nomás. No vayan a mandar esto, porcentaje no. Solo el 25. Si manda el 25, me gustaría que agarre el precio del producto y que con ese 25, calcule cuánto es el 25% de esto. ¿Sí? Y obviamente que me devuelva cuánto es el 25%. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que me devuelva ese resultado. O sea, del valor del precio, quiero que me saque solamente el 25%, o sea, el número que yo mando. Ahora, si manda 85, te calcularía 85%. Si manda 20, bueno, el 20%. Quiero que me haga eso. Entonces, aquí, en el modelo, en producto, vamos a crear otro método. Voy a crear un método public. En este caso, también iría a devolver un doble, porque este método lo que va a hacer es agarrar el precio. Hagan de cuenta que el precio es todo esto. ¿Sí? Entonces, como vos querés un pedacito nada más, ¿sí? Y devolverlo. Entonces, si el precio es doble, este pedacito es doble. Entonces, este método va a devolver un doble. Esa porción del porcentaje. Y esto lo vamos a poner, eh, calcular porcentaje. Y esto quiero que reciba entre paréntesis, que, ¿cuántos parámetros? Uno solo, el valor, ¿sí? Que me manden un 25, un 35, o un 35,5% que quieren calcular. Entonces, sería un valor doble. Aquí vamos a poner porcentaje. ¿Sí? Y nada más, es lo único que necesito. Ahora, dentro de las llaves, vamos a configurar nuestro método. A ver, vamos un poco más chico esto. Ahí. Vamos a empezar a hacerle código, ¿sí? Ah, obviamente tiene que devolver un doble. ¿Cómo hago para calcular yo del precio, o sea, de este precio, este porcentaje? Sería la regla de 13. Si el precio es el 100%, este porcentaje, que sería aquí porcentaje, ¿a cuánto equivale? Sería multiplicar el precio, o sea, por el porcentaje, o sea, por esto, y dividirlo todo entre 100. Ese cálculo va a ser x. Entonces, aquí, yo voy a crearme una variable doble, donde voy a guardar el resultado, yo lo voy a poner x, y le voy a asignar que, tis, punto, va a multiplicar el precio, multiplicado, ¿por quién? Bien, por el porcentaje, porcentaje, todo partido entre un valor de 100. Todo ese cálculo que se guarda en x. Y luego, voy a retornar esa x, que sería el valor de nuestro porcentaje. Bien, guarden los cambios, y ahora nos vamos a donde está creado el objeto, p1, por ejemplo. Lo hagamos aquí abajo. Voy a poner p1, punto, utiliza el método calcular porcentaje. Bien, ¿vieron ahí qué recibe como dato? Tenemos que mandarle un doble, que va a ser el porcentaje, y nos va a devolver un doble, este método. ¿Cuánto queremos calcular? Borren eso de precio nuevo, o lo que le aparezca aquí entre los paréntesis. Pongan un dato, ¿cuánto quieren calcular? No, yo quiero saber el 25%. Bien, mándenle un 25. Entonces, ese 25 va a llegar aquí, y va a viajar, y va a llegar al método. ¿Sí? No manden cualquier cosa, no me manden 25 entre comillas, ¿no? Eso ya es un string. Esto es un string, y acá dice doble. No, para, esto está mal. ¿Sí? Acá está mandando una sandía, y acá una manzana. ¿Estamos de acuerdo? Eso no haga. Ahora, entonces, mándenle el número que corresponda, ¿sí? Un número, un doble. Ahí está, le mandé 25. Esto va a devolver un doble. Entonces, acá puedo guardar una variable doble, que se llame porcentaje. ¿Sí? Ahora, ve, hagamos ahí. Entonces, todo lo que me devuelve el método lo guardo en porcentaje. Luego imprimamos ahí. Vamos a hacer un ciso, y e imprimir porcentaje obtener. Porcentaje nada más. Le vamos a poner ahí un signo de porcentaje. ¿Sí? Igual. Más la variable porcentaje. Perfecto, guardemos y ejecutemos. Ahí está, miren. De los 170 que teníamos, que era el último valor del atributo, el 25% es 42.5. ¿Sí? Ahora, bueno, obviamente porque acá hay unos cuantos descuentos y aumentos que se han hecho anteriormente. Por eso tomo el último valor. De 170. De ahí se está calculando el 25%. Ahora, mira, ¿querés? El 50% manda a 50. Entonces el método, fíjense, va a devolver la mitad. Sí, la mitad de esto. ¿Cuánto es el 50%? Y aquí, yo si mando, quiero saber el 100%. Bueno, obviamente va a dar 170. ¿Vieron? Del precio. Bien, entonces este cálculo que está dentro del método está funcionando perfectamente. ¿Sí? Ahora, aquí. Miren. ¿Qué pasa si ustedes mandarían? No 100. Mandamos 120% que eso no existe. Fíjense cuánto va a dar. Va a dar. Está calculando un 120% de esto. ¿Sí? De este valor. Pero no, yo quiero que calcule de un 0% o de 1% hasta un 100% nada más. Es lo que conocemos siempre. Desde un 1% hasta un 100% nada más. Nadie quiere calcular el 120%, digamos. Hagamos de cuenta. ¿Sí? Entonces, este numerito, o sea, ese porcentaje lo tendríamos que validar también. Este porcentaje antes de realizar este cálculo. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos preguntar si ese porcentaje que me han mandado Ese porcentaje es que me han mandado como parámetro. Si es mayor o igual a 1. Y. Vamos a agregar un i. Y ese porcentaje. Es menor o igual a 100. O sea, está dentro del rango que yo quiero. De entre 1 y 100. Recién calculo. Creo una variable doble y digo, bueno, vamos a calcular ese porcentaje. Pero si no se cumple. ¿Qué vas a devolver? Bueno, vamos a devolver el porcentaje. Vamos a devolver el mismo precio. Entonces, aquí vamos a hacer un else. ¿Sí? Si esto se cumple por este camino. Estoy calculando x. Y me gustaría que por ese camino directamente retorne la x. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si no se cumple? El porcentaje es inválido. Me dice un 120%. Entonces, yo directamente voy a retornar el valor del precio. ¿Sí? O sea, el valor del precio original. ¿Sí? Bueno, si se cumple, hago esto y retorno. Obviamente, ese pedacito del porcentaje. Pero en caso que no se cumpla, no. Retórname el precio original nada más. ¿Sí? Para darme cuenta que no, no se calculó. ¿Sí? Vamos a ejecutar ahora. Miren. Cuando puse 120 ahora. Ya, aquí, me devuelve 170. ¿Sí? Porque 120 es válido. No, no cae entre 1 y 100. Entonces, retorna el precio original. Ahora, si fuera un 20%, obviamente, va a entrar por aquí, va a hacer el cálculo y va a retornar el valor. ¿Sí? 34. Cuando ustedes usen esta parte de una estructura selectiva o que tome decisiones, el return tiene que estar por cada camino, si se dan cuenta. No es que se van a ejecutar los dos a la vez. Solamente se va a ejecutar uno, porque cuando ustedes eligen entre un camino u otro, no creo que ustedes van a ir por los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Nadie puede ir por los dos al mismo tiempo. O me voy que retorne x o me voy que retorne el precio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando usen este tipo de estructura, pueden hacer algo así. Por un camino, si quieren retornar por ahí, por el otro también tendría que ser capaz de retornar. ¿Sí? Sí o sí tiene que estar. En el caso anterior, no. Porque si se cumple, solamente dice un cálculo y al final sí o sí retorna. ¿Sí? No es que aquí hay dos retornos. No. Un método retorna un valor específico, ya sea este o el otro. ¿Sí? O también lo que podrían haber hecho es esto, miren. Crearse una variable, no sé, doble. Que se llame, no sé, r. Nada más. Y aquí, entonces, no guardo en x. O creemos una variable x, sino x. Guardo en x, aquí. Saquen el retorn. Y aquí, cuando va por el if, en esa x se guarda este cargo. Cuando va en el else, en la x se guarda this.precio. Entonces, ya al final, ¿qué van a devolver ustedes? Return la x. Es como que aquí lo que estoy haciendo es, me creo una cajita vacía. Si entra por el primer camino, se llena con un cierto valor. Pero si entra por el otro, se llena con otro valor. Al final devuelvo esa cajita con el valor que tengo. Esto también funcionaría. Miren, guarden los cambios y funciona tal cual. Sigue valiendo 34, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Si lo hacen de esta manera o la otra, no hay problema. ¿Sí? Lo otro es como un poco más directo. Esto es como que creas un contenedor y lo vas llenando. Y al final, retornas ese contenedor. Bien. Entonces, con esta parte terminamos, ¿sí? Esta parte. Aquí es donde hemos creado tres métodos. Uno aumentar, disminuir y otro calcular porcentaje. En la siguiente parte, seguro vamos a crear otros métodos, ¿sí? En esta misma clase. Bien. Pero por el momento lo dejamos así. En esta parte. La siguiente parte. ¡Gracias!